Métel ¿Qué es eso? ¿Te pila o cumi? ¿Qué es eso? ¿Te pila o cumi? Jajajajaja ¿Tiene el trato? ¿Tiene el trato? ¿Tiene el trato? ¿Tiene el trato? No ¿Dónde? ¿La pilla o la mera? ¿Dónde? ¿La pilla o la tira? No, 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 no. ¿Dónde la pilla o la tira? No, 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 no. ¿Qué te pilla o la tira? jajajaja 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 va a traer traer vale, va a traer traer no puedo fiar otro ah, tiene que hacer un don troo brode si se hacen prenden el hidráulico para que la volte jajajaja 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 ahi no doy la vuelta yo no, tu eres el chofer o no eres el chofer mira, cuidado, hay un puente bajo se lleva los mufles Dios mío... ¿Cómo es eso, eh? ¿Querés decir todo, todo? O sea, yo no compro el pie, pero... Él no viene así estirado, ni traes la visera, ni las tacas, más o menos... Ya que es capaile, se va a zapar. Falta de pompe. Ahí te vas a pasar el ruido. ¡Jajaja! Digo, ¡tapá se muere! Siempre cuando estás...